¿Te has preguntado alguna vez cómo protegen, cómo ocultan y mejoran la transmisión de datos hacia sus servidores? Empresas como Amazon, Netflix, HBO, YouTube, Gmail, Facebook y así casi todas las empresas que están en Internet para darte algún servicio. Mi nombre es Alberto López y sin más demora, comenzamos. Si es tu primera vez aquí, suscríbete y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha para acceder a más vídeos como este. Al lío, voy a explicártelo de menor detalle a mayor detalle. Para empezar, te digo que la función de un proxy inverso o reverso, como leerás y escucharás también en muchos sitios, se puede llevar a cabo mediante un sistema hardware dedicado a ello en exclusiva, mediante un software dentro de un sistema físico que alberga otras funciones o en la modalidad de servicio por otra empresa. Todo depende de las necesidades y capacidades y la complejidad del entorno de la empresa donde se vaya a desplegar este servicio. Ya de entrada, para que te vayan sonando nombres de software que pueden desempeñar esta función, tienes a... Nunca lo sé pronunciar, así que te lo dejo aquí. También tienes Apache, Traffic, etc. Hay unas cuantas docenas, dependiendo de la función que busques en el proxy inverso. Unas son gratis y otras serán de pago. Y dirás, coño, ¿que se pueden realizar varias funciones con un proxy inverso? Pues claro, ahora te voy explicando todo en detalle. Lo primero, ¿dónde se ubica un servidor proxy inverso de cara a que puedas ir situándolo según te vaya explicando unas y otras cosas? Se ubica entre internet y el servicio web o servidores backend del proveedor, servidores de destino de las peticiones. Es decir, están en el lado del proveedor, siendo el proxy inverso la única vía de comunicación y de intercambio de datos entre los servidores e internet. Cuando hablo de proveedores o servicios o aplicaciones web, para que lo entiendas, me refiero a servicios como el de Netflix, Google, Microsoft, Amazon, YouTube, Dropbox, WhatsApp, páginas web de los diferentes gobiernos, etc. Si te estás preguntando si todos utilizan proxy inverso, la respuesta es que casi todos. Pero una empresa puede decidir no instalar un proxy inverso por el motivo que sea. Y también está el escenario en el que una misma empresa puede desplegar proxy inverso para ciertos servicios y para otros no. Y ahora sí, ¿qué es un proxy inverso o reverso? El concepto, con ciertas matizaciones, es el mismo que ya expliqué en este vídeo que te dejo aquí arriba sobre qué es un proxy a nivel general. El proxy inverso es un intermediario, un portavoz. En este caso, las peticiones que llegan de internet por ti, por mí o por otros sistemas, las recoge el proxy inverso, las analiza en base al propósito o funcionalidad principal del proxy inverso del que se trate y traslada la petición a los servidores de destino del proveedor, los servidores back-end. Sigo. El proxy inverso es un sistema que se utiliza para la protección, de diferentes formas, de los servidores de destino o servidores back-end, así como para optimizar el tráfico de datos entre ellos y las peticiones procedentes de internet por otros sistemas o por otros clientes, como ya he dicho, como tú o como yo. De cara a un cliente, como tú o como yo, el proxy inverso lo vemos como el propio servidor o servidores del proveedor, de los que queremos obtener un servicio, tras realizar nosotros las peticiones. Y por si te lo estás preguntando, no, no tienes que hacer ningún cambio en tu navegador. El uso, por nuestra parte, como clientes de estos proxys inversos, es totalmente transparente. Ahondando un poco más en detalle, en cuanto a dónde se ubica en la parte del proveedor, los proxys inversos suelen instalarse detrás de un firewall del proveedor, dentro de una red privada o una zona llamada DMZ, una zona denominada desmilitarizada. Pero no voy a entrar en este concepto por ahora, para no complicar el vídeo, con ánimo de que llegue a todo el mundo y que lo entienda todo el mundo. Tú quédate con que se sitúe entre Internet y los servidores finales, de los que queremos obtener unos y otros servicios de los proveedores, que es lo que he comentado antes. De todas formas, recuerda que puedes dejar tu comentario aquí abajo con cualquier duda o cuestión relativa a lo que te estoy explicando. Y si de paso te suscribes y le das a la campanilla, que hay a la derecha, la campanilla, ¡genial! ¿Qué logras con un proxy inverso? Ahora sí, voy a explicarte los usos, lo interesante. Lo primero que se va a lograr es el anonimato de los servidores de destino, los servidores del proveedor, los servidores backend. ¿Por qué? Pues porque las peticiones nuestras como clientes que llegan desde Internet las recoge el proxy, el proxy inverso, y no los servidores de destino. Es decir, que con quien interactuamos nosotros como clientes desde Internet de manera transparente es con el proxy inverso. Segundo, logramos, lógicamente, protección adicional también, porque aparte de los firewalls y cortafuegos que disponga el proveedor en su red, al proxy se le pueden agregar sistemas de protección adicionales para el filtrado de las peticiones, que en definitiva son paquetes de datos. Tercero, con el proxy inverso, por ejemplo, se puede establecer un sistema de cifrado. Es decir, con un proxy inverso puedes utilizarlo como sistema de cifrado entre el proxy inverso en sí y el navegador del cliente, mi navegador, por ejemplo. ¿Cómo? Pues trasladando e instalando en el proxy inverso, que permite este servicio, los certificados SSL TLS. Y así le quitas esta carga y procesamiento a los servidores de destino, para que se encarguen ellos de lo que es el servicio en sí del proveedor, y no de otras labores adicionales. De esto ya se encarga, por tanto, el servidor, en este caso, proxy inverso. Cuarto, un servicio muy importante, lograr el balanceo de la carga. Esto es algo muy, muy sencillo. Es un módulo o servicio que se instala o habilita dentro del proxy inverso, de tal manera que, ante una gran cantidad de peticiones que vienen de internet, el proxy inverso, a través de este módulo, toma la decisión de distribuir todas estas peticiones previamente analizadas entre los diferentes servidores backend, los servidores de destino de las peticiones. Es decir, es un ejemplo muy idealizado, para que lo entiendas. Imagina que el proveedor tiene 100 servidores, y todos ofrecen el mismo servicio, idéntico. Ahora imagina que hay 100 peticiones que han llegado desde internet. Sin el módulo de balanceo de carga, lo mismo, esas 100 peticiones se distribuyen entre 5 servidores, o un único servidor, peor aún. Normal que estén saturados, y por tanto, hay 95 o 99 servidores tocándose las narices. Bueno, pues el balanceador de carga es quien se encarga de que cada una de las 100 peticiones se asignen a cada uno de los 100 servidores. Es decir, una petición por servidor. Ya te he comentado que esto está muy idealizado para que pilles el ejemplo, para que entiendas el concepto en sí. Quinto uso o aplicación de caché, de almacenamiento. Sobre este tema, ya he hablado en varios vídeos que te dejo aquí arriba. Este servicio de caché, instalado en un servidor proxy inverso, consiste en que si hay muchas peticiones que provienen de internet solicitando de los servidores de destino el mismo contenido, el servidor proxy inverso dirá, coño, pues voy a almacenar estas fotos, vídeos y demás contenido en mi almacenamiento interno, porque es muy demandado y de manera repetida, y así no tengo que estar pidiéndoselo continuamente a los servidores de destino. Lo pido una vez y ya está, y se lo voy a entregar de manera óptima a los clientes sin tener que estar yendo a los servidores de destino, backend, a por esta información continuamente y de esta manera saturar la red. Cuando este contenido solicitado desde internet habitualmente es estático, es decir, que apenas cambia o que directamente no cambiará con el tiempo, perfecto. Se entrega al cliente y listo. Pero cuando este contenido es dinámico, es decir, contenido que suele cambiar cada pocos segundos o minutos, hay que tener cuidado con las configuraciones y efectividad de estos módulos, ya que puede que no entreguen correctamente la última versión disponible de ese contenido, porque no lo hayan reclamado correctamente a los servidores de destino, los servidores backend. Tal y como te he comentado, sencillísimo todo. Bueno, pues estos son, estos que te he enumerado y detallado, son los usos más habituales de un servidor proxy inverso. Si has disfrutado y aprendido con este vídeo, suscríbete y dale sin falta a la campanilla que hay a su derecha para formar parte de esta gran comunidad en la que quiero trasladarte conocimientos tecnológicos y de ciberseguridad. Y dale bien fuerte al like hasta que se ponga azul si te ha gustado este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.